La programación es una de las carreras más demandadas en el mundo porque los programadores son capaces de crear soluciones y es por esa razón que los programadores prácticamente no se pueden quedar sin trabajo nunca porque siempre hay demanda de programadores en todas las industrias Tú como programador puedes trabajar en un colegio, puedes trabajar en una agencia de viajes puedes trabajar en un restaurante, puedes trabajar en un hotel porque no importa la industria, siempre van a necesitar programadores Pero hablando específicamente de las áreas de la programación vamos a ver en este video en qué te podrías especializar en qué áreas de la programación te podrías especializar Así que si tú estás empezando recién o quieres empezar en la programación este video te va a ser muy útil para saber en qué mundo te puedes especializar y si ya estás programando quizás te sirva para ver otras áreas y quizás te llame mucho la atención alguna otra área y empieces a explorarla Pero antes de comenzar en el tema quiero contarte que en Editing puedes aprender a programar desde cero hasta ninja de la programación Si estás en cero o estás comenzando y quieres repasar algunos conceptos básicos de la programación el curso es completamente gratis en Editing Si ya estás programando y tienes algún conocido, amigo, amiga, familiar que quiere empezar en el mundo de la programación este es el curso ideal para ti Entra a ed.team.com porque es completamente gratis Después de este curso hay varios cursos de programación más avanzados que te llevan a niveles bastante complejos y también cursos de varios lenguajes en Editing Así que ahí tienes, sin importar a qué rama te quieras dedicar, lo puedes aprender en Editing Ahora sí, vamos al tema de hoy Comencemos por desarrollo web Tal vez una de las áreas más utilizadas en el mundo de la programación ¿Qué cosa es desarrollar web? Pues crear aplicaciones o sitios web Pero eso es un poco redundante, ¿no? Desarrollo web es crear sitios web Obvio Entonces, ¿qué cosa es la web? La web es todo lo que se puede ejecutar en el navegador ¿Qué cosa es un navegador? Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge O sea, ese programita por el cual navegas por Internet Ese programita que si estás en una computadora lo abriste para ver este video Eso es un navegador Todo lo que funciona adentro es web O sea, YouTube es web Sí, YouTube es web Facebook es web Sí, Twitter es web Todo esto es web Podemos diferenciar el desarrollo web en dos vertientes En crear sitios web y en crear aplicaciones web Los sitios web son simplemente informativos Lo que el mundo normal dice página web Aunque no es el término correcto, pero se entiende, ¿no? Sitios informativos Donde tú puedes ver de qué se trata esta empresa Qué hace Qué servicios brinda Un portafolio Podría tener un formulario de contacto para que tú les escribas Podría tener un blog Y ya está Eso es un sitio web Mientras que una aplicación web Como su nombre lo dice Es una aplicación Es un software complejo Que tiene una lógica más compleja Por ejemplo, YouTube es una aplicación web Tiene bastante lógica Tú puedes guardar tus favoritos Tus playlists Comentar Crear tus propios videos Y subirlos Transmitir online Transmitir en vivo tus videos Etcétera Para sitios web Tú te puedes ir a CMS sencillos Como WordPress, por ejemplo Pero si quieres ir al mundo De las aplicaciones web Ya te toca irte A aprender bien JavaScript Que es el lenguaje para web Y de ahí irte, por ejemplo A React A Angular O a Vue Cualquiera de esos tres caminos es válido Ninguno es mejor que el otro Más bien es lo que te guste más a ti Esos tres caminos te van a llevar Al mundo del desarrollo web Ahora bien El mundo del desarrollo web Se podría dividir Ya a nivel de programación específica No del resultado Sino de los programadores Los podemos dividir En backend y frontend Los frontend Son los que desarrollan Del lado del cliente Es decir Lo que ves tú En tu pantalla Y los backend Son los que desarrollan Del lado del servidor Es decir Lo que está ya en los servidores Que tú no ves Pero a los cuales te conectas Cuando entras a una página web Si quieres más detalles Del mundo del backend Y frontend Tenemos un video Completísimo Que te explica las diferencias Entre cada uno Que te va a salir por aquí Para que vayas corriendo A verlo La siguiente área Es el desarrollo móvil Significa crear las aplicaciones Que tienes en tu teléfono Cuando tú abres tu teléfono Seguro instalas una aplicación TikTok Instagram Facebook Etcétera Uber No sé Las aplicaciones que tengas instaladas El desarrollo móvil Significa crear esas aplicaciones Obviamente Dependiendo la complejidad Podrás crear una aplicación sencilla Tú solo Si es más compleja Como un Facebook Como un Uber Como un Netflix Obviamente Hay muchísimos programadores Trabajando en esa aplicación Por eso es un poco loco Cuando llega un cliente Y te dice Quiero que me desarrolles una app Igualita a la de Uber Y uno está como Pero en la app de Uber Trabajan miles de programadores ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero el detalle Es que independientemente De la cantidad El desarrollo móvil Es crear aplicaciones Para teléfonos Y las aplicaciones Para teléfonos Pueden funcionar En dos sistemas operativos Android de Google Y iOS de Apple Si tú quieres desarrollar Aplicaciones para Android Tienes a Kotlin O a Java Como lenguaje Si tú quieres desarrollar Para iOS Tienes a Swift Eso los puedes aprender En Eletim Este tipo de aplicaciones Se llaman aplicaciones Nativas ¿Por qué? Porque desarrollas específicamente Para un sistema Y no va a funcionar En el otro sistema Tendrías que crear Otra aplicación Lo cual Dependiendo la empresa Puede ser un gasto excesivo De recursos Porque hay que crear Dos aplicaciones En ese caso Aparecen las famosas Apps multiplataforma Que desarrollas Una sola vez Y ya te lo puedes llevar A iOS A iPhone Perdón A iOS o Android Perdón Se puede hacer con React Native Con Ionic Con Flutter O con Xamarin Para citar a los más importantes Pero en los últimos años Ha entrado con mucha fuerza También el concepto De PWA O Progressive Web Apps Que son aplicaciones Completamente web Pero que funcionan Como si fueran Aplicaciones nativas Del teléfono Es decir Se integran bien Con el dispositivo No requieren un browser E incluso Pueden lanzar notificaciones Y conectarse Con el hardware Del dispositivo Por ejemplo La aplicación De Eletim Para el teléfono Es una PWA Es decir Tú no tienes que ir A la Play Store Por ejemplo E instalarla Tú simplemente Vas a la web De Eletim Desde el browser Y ahí te va a salir Un botoncito Para que tú instales La app En tu teléfono Y ya la vas a tener ahí Siguiente área El mundo de los videojuegos Acá no hay mucho Que explicar Ya sabemos Que son los videojuegos Pueden funcionar En teléfonos Pueden funcionar En computadora En consolas Como Xbox O en consolas Como Playstation Ahora bien El mundo de los videojuegos Es enorme No basta con programadores Necesitamos diseñadores Modeladores 3D Gente que cree escenarios Gente también que haga storytelling Es decir Que cree toda la historia Del videojuego Es muy amplio Muy amplio Todos cumplen un rol Muy importante Ahora En el mundo de los videojuegos El motor más importante Y más usado Es Unity Y Unity Lo puedes manejar Con C Sharp Así que C Sharp Es un lenguaje Que te va a convenir Si quieres dedicarte Al mundo de los videojuegos Otra área En el mundo de la programación Es la realidad virtual Y la realidad aumentada Son dos cosas similares Pero muy diferentes a la vez Por ejemplo La realidad virtual Es inmersión total Te ponen un casco O unos lentes Que te tapan toda la visión Entonces tú ves Que estás en una montaña rusa O estás en la luna O estás en las pirámides de Egipto Inmersión total Estás en un mundo Completamente Inventado Por computadora Eso es realidad virtual Mientras que la realidad Aumentada Significa ver la realidad O sea Ver lo que realmente Está frente a tus ojos Pero con algún dispositivo Agregarle cosas encima Ese dispositivo Podría ser el teléfono Es decir Con la cámara del teléfono Ves la realidad Y ahí aparece un Pokémon Como en el juego De Pokémon Go ¿Se acuerdan? Eso es realidad aumentada La aplicación más obvia Es videojuegos Sí Videojuegos y ya Pero si nos vamos más allá De los videojuegos Podemos utilizar Esas tecnologías Para educación Por ejemplo Podríamos llevar a los estudiantes A un paseo por la luna A un paseo Por las pirámides de Egipto O a un paseo Por una batalla antigua Que ellos nunca podrían ver Pero gracias a la tecnología Podrían meterse Ahí en medio De un momento histórico Se imaginan Las posibilidades Tremendo Se puede usar también En marketing En ventas Te puedes probar ropa Poniendo la cámara Y la ropa Te detecta tu cuerpo Y aparece encima de tu cuerpo Entonces tú ves Cómo te va a quedar Y listo Pides la ropa También hay aplicaciones Para el mundo de la medicina Para el mundo de las fábricas Por ejemplo Imagínate tener unos lentes Que de realidad aumentada En los que tú veas Por ejemplo Una maquinaria Y los lentes Te estén indicando Con flechitas O con letras Mira aquí es tal cosa ¿No? Como si fuera un tutorial ¿No? Este botón es para tal cosa Este botón es para tal otra Esto para la otra Mueve esta palanca Que son como un tutorial Que está junto con ellos Es espectacular Ahora Para trabajar Con realidad aumentada Con realidad virtual Lo puedes hacer Con varios lenguajes Empresas como Microsoft Facebook Apple Google Están trabajando duro En el tema de la realidad aumentada Y la realidad virtual Tienen sus propios proyectos Tú puedes trabajarlos Con C Sharp Con C Con Java Con Javascript Hay varios lenguajes realmente Es cuestión que tú veas Los kits Los SDK Que te trae cada sistema Los siguientes son Aplicaciones de escritorio Estas son aplicaciones Que tú instalas directamente En tu sistema operativo De computadora Ya no de teléfono Es decir De Windows O de Mac OS Estos sistemas O estas aplicaciones Ya no se usan mucho Pero en las grandes aplicaciones Como Vamos a poner un ejemplo Premiere Photoshop Toda esa familia De aplicaciones Office Etcétera Ahí sí O sea Hay aplicaciones muy grandes Que ya vienen De muchos años atrás Que sí tienen Desarrollo Completamente nativo ¿Por qué lo digo? Porque por ejemplo Si tú instalas la aplicación De Netflix En Windows Es una PWA Es web Si tú instalas la aplicación De Spotify En Windows Es web Si instalas la aplicación De Twitter En Windows Es web Porque es mucho más rápido Y más económico Si ya tienes una versión web Empaquetarla Para que funcione En un sistema operativo Como si fuera App de escritorio Pero si estamos En estos escenarios De desarrollar Por ejemplo Un editor de código Un IDE Como los de JetBrains Como por ejemplo Intel EJ IDEA O WebStorm Etcétera Ahí obviamente Tenemos que desarrollar Directamente para el escritorio Lenguajes para escritorio Java Es uno de los más usados En el mundo del escritorio Porque incluso es multiplataforma C Sharp Para aplicaciones De Microsoft Python También te puede servir Para aplicaciones de escritorio Entonces ahí lo tienes Y si bajamos un poco más del nivel Estamos en sistemas operativos Y sistemas embebidos Los sistemas operativos Son justamente Windows Android iOS Mac OS Etcétera Es decir O Linux La capa más baja De software Que se comunica directamente Con el hardware Encima del sistema operativo Ya vienen las aplicaciones Que se instalan Entonces ya estamos hablando De un nivel Bastante bajo del sistema Ya tendrías que manejar Lenguajes como ensamblador Ya tendrías que manejar C Que son lenguajes Bastante complejos Pero que se comunican Directamente con el sistema Ahora Los sistemas embebidos Son sistemas O sistemas operativos Chiquititos Por decirlo así Mini sistemas operativos Que van directamente En un chip Dentro de algún aparato Por ejemplo Un horno microondas Una refrigeradora Una lavadora Cuando tú programas Por ejemplo El horno microondas Para que caliente Durante un minuto Tiene obviamente Una lógica Una programación Adentro Eso es un sistema embebido Y principalmente Se hace con Java Aunque también Lo puedes hacer con C También aquí viene El tema de IoT De Arduino De Arduino De Raspberry Internet De las cosas Que también se puede Programar con C También puedes trabajar En el mundo De la seguridad informática Y es que este mundo Es tarea de todos De los programadores De los administradores De sistemas Incluso de los usuarios Y es que el usuario Es el eslabón más débil En la seguridad informática Te dan tu contraseña La escribes en un post-it Y el post-it Lo pegas en tu computadora No importa Cuántas medidas de seguridad Hayan tomado Los ingenieros detrás O los programadores Si tú vas a escribir Tu contraseña en un post-it Bueno, pero ese es otro asunto Hablemos de los programadores La seguridad informática Se puede clasificar En dos áreas En la seguridad ofensiva Y en la defensiva La defensiva Es crear sistemas Que no puedan penetrarse Es decir No dejar puertos abiertos Validar la información Validar los datos Cifrar las contraseñas Tener cuidado En los formularios Que no te puedan inyectar El código Todas esas prácticas Que un buen programador Sabe para asegurar Los firewalls, etc No solamente los programadores Sino también los administradores De sistemas Que son los que llevan Esto a infraestructura O lo llevan a cloud Es decir Tener buenas prácticas Pero lo que nosotros Normalmente conocemos Como seguridad informática No es esto Sino es la seguridad ofensiva En este lado Se ubican los conocidos hackers La cultura popular A los hackers Los trata como si fueran delincuentes Pero es que no es así Lamentablemente Los malos hackers Han traído esa fama Podemos diferenciar Entre el hacking ético Y el no ético El hacking ético Lo que hace Es buscar vulnerabilidades En un sistema Ya sea como auditoría Por ejemplo Nosotros contratamos Expertos en seguridad Y ellos le hacen una auditoría A todo nuestro sitio Y nos reportan Miren Tienes problema de seguridad Aquí, 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 aquí Entonces nos reportan Para nosotros solucionarlo Eso es hacking ético También hay programas De recompensas Que ofrecen las empresas Entonces los hackers Encuentran vulnerabilidades Y ganan una recompensa El hacking no ético Obviamente está buscando Vulnerabilidades Para atacar un sistema Para robar información O incluso robar dinero O pedir recompensas Así que ahí están Las dos diferencias No todos los hackers son malos ¿Y qué lenguajes necesitas conocer Para meterte en el mundo De la seguridad informática? Principalmente Python Porque Python te permite Automatizar cosas Puedes crear un script automático Que recorra todo un sitio Y empiece a buscar vulnerabilidades También es bueno Que sepas C Para ir más abajo En el sistema Que sepas Batch Para controlar la terminal Y también Que sepas los lenguajes En los que están desarrolladas Las aplicaciones Que vas a auditar ¿No? SQL Para la base de datos PHP Si es un sitio con PHP JavaScript Etcétera Es recomendable también También tenemos El mundo del Machine Learning Que básicamente consiste En enseñarle a las computadoras Machine Learning Aprendizaje automático Las computadoras aprenden A través de enormes Volúmenes de datos Que nosotros les damos Suponte que le das Un millón de fotos de perros A una computadora Y le dices Oye, esto es un perro Así que aprende a reconocerlo Con este millón de fotos Termina el millón de fotos Y le ponemos la foto De un perro De un gato A ver si la computadora Ya aprendió Digamos que si reconoce el perro Chévere Ahora le damos Fotos de un perro Y otro animal Que no es un perro Pero es parecido Y la computadora se confunde Ok, vamos a pasarle Más datos Pero que hacen los programadores En el mundo de Machine Learning Es crear los modelos Que cosas son los modelos Son los algoritmos Es decir La secuencia de pasos Para que en Machine Learning Se pueda crear algo Porque con Machine Learning Se analizan Grandes cantidades de datos Se encuentran patrones Y a través de esos patrones Se puede predecir Lo que va a pasar Más adelante Por ponerte un ejemplo Con Machine Learning Podríamos predecir La economía De acá a un tiempo Con Machine Learning Podríamos poner En un sistema Tipo Netflix Las preferencias De los usuarios Y lo que los usuarios Han visto Y cuánto tiempo Han visto cada película Y Machine Learning Podría estudiar todo eso Y recomendarle Nuevas películas A los usuarios Decirle Oye, yo sé que esto Te va a interesar Porque ya han estudiado Esos datos Con Machine Learning Con Machine Learning También podemos hacer Análisis de sentimientos Para ver si los usuarios Están contentos Con nuestro servicio O están molestos Con nuestro servicio Para poder fidelizarlos Los dos lenguajes Más importantes En el mundo Del Machine Learning Son Python Y R Python es uno De los más usados Porque nuevamente Permite mucho De automatización Y de análisis De datos Y R Es un lenguaje Puramente estadístico Para científicos De datos Y por último Tenemos a Cloud Computing Lo he dejado al final Porque prácticamente Todo lo que hagas Por las otras ramas De una manera O de otra Termina en el Cloud ¿Por qué? Porque Cloud Computing ¿Qué es? Es poder de cómputo Contratado a través de Internet Si yo necesito Computadoras muy poderosas Para almacenar Grandes cantidades De información O procesar muchos datos En vez de comprarme Esa computadora La alquilo en Internet Eso en resumen Es Cloud Computing Así En resumen Listo Entonces yo se lo puedo alquilar A Google A Microsoft A AWS Que tienen computadoras Súper poderosas Entonces ya Toda mi infraestructura La mando para la nube Y por Internet Yo me conecto Entonces Los videojuegos El Machine Learning El desarrollo web Todo lo que hemos visto Termina de una manera O de otra En nube Todo lo que podamos desarrollar Se puede desarrollar en nube Todo lo que se desarrolla En el servidor PHP Node.js Python Ruby Etcétera Java También se puede desarrollar En Cloud Porque es al final De cuentas un servidor Pero adicionalmente Tenemos Tres modelos de servicios En la nube SaaS Que son servicios O software como servicios Que van al usuario final Como Editing Como YouTube O sea para el usuario final Que simplemente va a entrar Iniciar sesión Y utilizarlo Ahí puedes trabajar Haciendo aplicaciones Para la nube También está Paz Que ya es una plataforma Como servicio Para que los programadores Suban sus aplicaciones Y las puedan utilizar Directamente en la nube Y el otro modelo Es infraestructura como servicio Donde todo está Como piecitas de Lego Te dan un montón De piecitas de Lego Y tú tienes que armar Tu ciudad O armar un carrito O armar un avión Es por ponerte un ejemplo ¿No? Ya tú armas Toda la solución Que se necesita Para el cliente Entonces ahí también Puedes programar Que se usa principalmente Python nuevamente Porque nos ayuda A automatizar cosas Técnicamente puedes utilizar Cualquier lenguaje Porque al final Son servidores Y ahí puedes Lo que corre en el servidor Lo puedes utilizar tú Pero para automatizar procesos Para automatizar despliegues Incluso para hacer migraciones Que requieren mucha cantidad De pasos Y automatizas toda la migración Usas Python Así que ahí tienes Lenguajes que puedes aprender Puedes aprender Python En Editing Aquí te he resumido Rápidamente esto Y cuéntame en los comentarios Si se me olvidó Algún área de la programación Para tal vez hacer Una segunda parte En qué área de la programación Te estás especializando Y a cuál de estas áreas Te gustaría moverte Cuéntame en los comentarios Para seguir conversando Y te repito Que tenemos el curso De programación Desde cero Que es gratis Y es parte De la especialización De programación En Editing De ocho cursos Que te lleva desde cero Hasta ser un ninja De la programación Y dominar temas Como patrones De diseño Que son ya bastante avanzados Adicionalmente Tenemos cursos De casi todos Los lenguajes Que hemos dicho En este video Así que te invito A ir corriendo A ed.team Para que te vuelvas Un ninja De la programación Y ahora que estamos En casa Con esto de la cuarentena Pues aprovecha Tu tiempo Para estudiar Tu piensa Tu piensa que te acaban De meter En la habitación Del tiempo De Goku Y tienes tiempo Para ser el mejor El momento Que salgas De la habitación Del tiempo Vas a ser El mejor programador Así que aprovecha Este tiempo Porque en Editing También estamos Con descuentos Para ayudarte A sobrellevar Esta cuarentena Espero que este video Te haya gustado Yo soy Álvaro Felipe Y hasta la próxima oportunidad Chao Chao Chao